José María Morelos es una ciudad pequeña en donde se preservan aún costumbres como la de consumir tortillas hechas a mano. Emprendedores como Eliodoro Mexco G. ven esto como un nicho de oportunidad, que incluso llegan a generar fuentes de empleo. Orillado por diversas circunstancias, Don Eliodoro cerró su pequeña empresa de fabricación de tortillas artesanales, un negocio que iba en viento en popa, pues por ejemplo, ya contaba con al menos 6 trabajadores. En esa pequeña, el negocio que empezamos aquí al mercado, ya tenía yo 6 personas trabajando, 6 porque 3 son los que hacían las tortillas, 3 hacían las tortillas y también la casa hacían también otros ahí, cuando nos ganan aquí voy a buscar corriendo en la casa, le traigo yo aquí. Anotó que ante la demanda de la ciudadanía, ya considera reabrir, aunque esta vez el punto de venta se ubicará en su propio domicilio. Estamos optando por volver a dar el servicio en nuestra casa, porque no nos queda de otra, hay que seguirle trabajando. Pero es algo que la ciudadanía morelense acepta y va sobre ello, se les encanta. Mexco G. detalló, actualmente el precio de la tortilla a mano es de 25 pesos, pero tomando en cuenta todo trabajo previo y comparándolo con todo precio de producto maquilado, en las tortillas industriales, que es de 20 pesos, lo justo sería vender a 30 pesos el kilogramo de la tortilla casera. Con toda la chamba, la leña y porque no se produce gran cantidad de kilos para vender, es artesanal, yo pienso que lo legal, lo justo, debe ser a 30 pesos el kilo de la tortilla. Puntualizó, confía en que su producto tendrá amplia demanda, puesto que un importante porcentaje de las familias morelenses aún prefieren las tortillas elaboradas a mano. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.